Y bueno, solo resta una cosa esta noche, sacarse toda la mierda bien a su agua. Seamos testas, la verdadera que respeta, en la calle se manifesta. Seamos testas, la verdadera que respeta, en la calle se manifesta. Y bueno, solo resta una cosa esta noche, sacarse toda la mierda bien a su agua. Y bueno, solo se ve, se vea, la misma planta no se espera. Será como se va a empezar a separarme, a toda esa banda de charlatanes. Y bueno, solo resta una otra cosa, solo nuestra tierra y alimento. Y bueno, solo resta una cosa esta noche, sacarse toda la mierda bien a su agua. Se heißt, no resta, no resta una cosa esta noche, sacarse toda la mierda bien a su agua. La sociedad es individual La libertad esuyu Suena 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 Saber Suena Suena Entonces Oh la vida Suena 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 Tu me Suena Suena Esperanza Sala Que Before Suena �� nada más que la guerra, a la ciudad no existe más a la ciudad de México en la ciudad de México la guerra de la guerra de la ciudad ¡Sin la guerra! ¡Sin la guerra! ¡En la guerra de la guerra de la guerra de la guerra! ¡Poniendo avances! ¡En la guerra de la guerra! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!